Con la loca, pega de locura, presenta. Digo, Argenis Esquipulas, dice el presidente que somos los medios. No, presidente, solo informo de lo que pasa. Chiapas es un estado, pues que en una gran parte está fallido, está dominado por la lucha del crimen organizado. Te escucho, Argenis Esquipulas. Yo estoy aquí para comentarte que bueno fue el día de hoy y bueno, también el día de ayer, donde en el tramo carretero en Revolución Mexicana en el Parral se convirtió en un escenario violento nuevamente. Esto en un enfrentamiento entre autoridades federales y la delincuencia organizada. Como resultado, se hubieron varios bloqueos en esta vía y automovilistas que transitaban por la zona se vieron obligados a refugiarse en gasolineras del municipio del Parral, mientras que las carreteras hacia Revolución Mexicana permanecían cerradas. La Fiscalía General del Estado de Chiapas, a través de la Fiscalía del Distrito Frailesca, inició una carpeta de investigación para esclavizar los hechos y llevar a cabo justicia para los responsables de estos actos de violencia. Este enfrentamiento dejó como saldo a una persona muerta al llegar al lugar de los hechos. Autoridades comenzaron en una zona de seguridad por el ejército mexicano. Durante un operativo se logró la aprehensión de un individuo identificado como José N., de 33 años de edad, originario de Durango, y se rescató a una persona de 35 años, originaria de la Trigrilla, municipio de La Concordia, quien había sido privado de su libertad. En coordinación con estos elementos de la Sedena, también varios vehículos fueron rescatados, con reportes de robos, y también fueron dispuestos a la Fiscalía General de la República, también un gran arsenal de armas, todos con el logotipo del cártel Jalisco de Sinaloa. Bueno, derivado a esto también, varias personas empezaron a circular videos ante este enfrentamiento que se ha venido registrando desde el 31 de marzo, Joaquín, esto desde Nuevo Paraíso, el Grijalva, y después de este embarcadero, donde lo que es el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas reportó 25 víctimas mortales, y el presidente Andrés Manuel López Obrador quiso minimizar con 10 víctimas o 10 muertos, y lo que ha dicho el diálogo de derechos humanos, que no van a estar bajando la cifra por el comentario que dio a conocer el presidente de la República. Los hechos de violencia aún todavía permanecen en el estado de Chiapas y la presencia de grupos de cárteles de la droga, Joaquín. Gracias a esta la crónica de lo que está pasando en Chiapas y que desde aquí se niega y se ignora. Con la loca, pega de locura, presentó ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!